Vengan a ver mi anja, vengan todos, vengan a ver mi anja, que es hermosa Tengo una vaca que hace así, muuuu Tengo una vaca que hace así, muuuu Ya hacemos así, opa, cámara Opa, cámara, opa, cámara, opa, opa, opa Vamos a ver la granja de Ana Laura, vamos a ver su granja, que es hermosa ¿Qué tenéis en tu granja? Pajarito Tiene un pajarito que hace así, muuuu Tiene un pajarito que hace así, muuuu Ahora en otro lado, golpeamos Opa, cámara, opa, cámara, opa, opa, opa Opa, cámara, opa, cámara, opa, opa ¿Qué nombre es Vanessa? Vamos a ver la granja de Vanessa Vamos a ver su granja, que es hermosa ¿Qué tenéis en tu granja? Un cerdito Tiene un cerdito que hace así Ya no me sale ni eso Tiene un cerdito que hace así Opa, cámara, opa, cámara, opa, opa, opa Opa, cámara, opa, opa, opa Opa, cámara, opa, cámara, opa, cámara ¡Bao, pao, pao, pao!